Entre todos nuestros años, hay un momento en que la vida parece que se nos simplifica y dejamos de consultar las líneas de la mano, y empezamos hasta a releer nuestros poemas favoritos. Incluso a veces nos lanzamos a escribir algunos versos. Lo bueno del caso es que no nos sucede una ni dos veces, nos sucede muchas veces. Ese es mi problema, siempre volvemos a amar. ¡Suscríbete! Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino, eres tú amor. Mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti. Si algún día decidieras, alejarte nuevamente de aquí. Cerraría cada puerta, para que nunca pudieras salir. Te regalo mi silencio, te regalo mi nariz, yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí. Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti. ¿Qué onda gente en el mundo de la tierra? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Leo Bomer, una vez más en tu pantalla, muy muy feliz de estar nuevamente contigo. El día de hoy traigo Tú de Shakira, esta canción me encanta, amo a Shakira. Espero que a ustedes también les haya gustado mi versión. Si fue así, puedes hacérmelo saber con un súper me gusta. Yo voy a estar muy agradecido por eso. Y por favor, ayúdame a compartir este video con tus amigos, en tus redes sociales. No sabes cuánto me ayudas con eso. Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada, me puedes seguir en todas mis redes sociales como Leo Bomer. En todas ellas estoy igual. Así que es súper fácil encontrarme. Y pues nada, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.